y bienvenidos a esta lección del curso de postproducción para photoshop mi nombre es álvaro garcía y en esta ocasión os quiero contar bueno uno de los aspectos más importantes a la hora de llevar a cabo este curso en el que estáis inscritos y es el tema de descarga e instalación de photoshop photoshop actualmente dispone de una versión de evaluación que nos va a permitir usar el programa durante 30 días yo creo que es bastante tiempo para poder llevar a cabo la formación también probar el programa y realmente saber si nos interesa adquirir posteriormente una licencia ya profesional o bien como estudiante o como un trabajador del sector del diseño y adquirir esa licencia podéis ver que hay una serie de precios en la web nos describen las distintas tarifas y bueno actualmente funcionan con un sistema de suscripción mensual lo primero que vamos a hacer bueno sería acceder a google y aquí hacemos una búsqueda de adobe que adobe es el creador de toda la suite de programas dedicadas al diseño como pueden ser photoshop illustrator in design o incluso edición de vídeo como premiere o after effect y simplemente accedemos a la página principal en nuestro caso bueno vamos a acceder a la versión española y una vez dentro vamos a buscar exactamente donde se ubica bueno el programa de photoshop esta web la van cambiando habitualmente lo digo por si tiene un aspecto un poquito diferente al que estáis viendo aquí no os preocupéis porque suele ser bastante sencillo localizar los distintos programas no de hecho ellos le dan bastante prioridad a photoshop aparece el primero dentro de los productos destacados de hecho es el más conocido la mayoría de usuarios cuando aprenden a usar photoshop suelen tender a ir ampliando conocimientos en programas como illustrator o premiere no para edición de vídeo y una serie de aplicaciones que tiene adobe que son bastante interesantes en nuestro caso vamos a acceder al apartado de photoshop bueno aquí tenemos si os fijáis una pequeña introducción a cómo funciona el programa exactamente para qué sirve las ventajas y novedades que nos vamos a encontrar en las últimas lecciones es bastante interesante chequear toda esta información pero nosotros de momento vamos a acceder al apartado de descargas y vamos a usar una versión de evaluación bueno si alguien está interesado en comprar el programa de primeras podría acceder a este apartado donde vais a tener las distintas tarifas en vuestro caso si únicamente queréis photoshop deberíais acceder a esta categoría donde tan sólo incluye un programita más de la suite destinada a fotógrafos sería este precio que tiene actualmente incluso tenéis opciones para si sois estudiantes y necesitáis unos precios un poquito más entre comillas populares no y accesibles podéis acceder a estas opciones de aquí que son bastante interesantes de acuerdo depende un poco del caso de cada uno hay opciones para empresa para colegios y universidades que suelen ser licencias de tipo colectivo donde nos dan bastantes número de instalaciones no podríamos tener varios equipos con el programa nosotros en nuestro caso vamos a acceder a la versión de evaluación para hacer el curso si nos vamos al apartado de descargas aparece la siguiente página en la cual nos pide que o bien nos registremos o iniciamos sesión si ya tenemos una cuenta con con adobe o sea es imprescindible crear una cuenta en adobe para poder bueno bajar ese programa de instalación de la suite para poder instalar los distintos programas que vayamos necesitando también tenemos la opción de iniciar sesión bien vía facebook o vía google si tenéis cuenta de gmail por ejemplo podéis iniciar sesión directamente con una de estas dos opciones no estos dos servicios os va a permitir autentificar vuestra vuestro usuario de forma que no habría que crearse una nueva cuenta de acuerdo no habría que hacer un nuevo usuario de adobe nosotros en este curso vamos a crear si queréis una cuenta de adobe le vamos a dar a registrarse que habría que poner un nombre apellido es un mail evidentemente donde que va a ser nuestro usuario para acceder al inicio de sesión y poder ejecutar la descarga de los distintos programas como estamos en el curso si os parece bien voy a poner aquí unos datos sólo de prueba en el nombre debería poner mi nombre pero bueno voy a poner directamente por ejemplo curso de photoshop ya que yo tengo una cuenta y la verdad es que no me interesa crear un nuevo usuario de hecho voy a crear aquí una cuenta con el mail de photoshop madrid.es que es una de las webs que tenemos para formarnos también en photoshop y elegimos una contraseña con estas características y condiciones que nos indica aquí que al menos incluya un número un símbolo un carácter latino y un mínimo de ocho caracteres cada uno que elija una contraseña que sea válida incluya todos esos datos nuestra ubicación y bueno nuestra fecha de nacimiento vamos a poner aquí un valor cualquiera porque esto ahora mismo importante que es ser mayor de edad siempre para este tipo de operaciones que van a requerir a posteriori si quisiéramos comprar un programa bueno que seamos mayores de edad entonces vamos a poner aquí una fecha cualquiera no deseo que me contacten por correo electrónico bueno esto va a evitar que nos llegue publicidad si no estamos interesados pues marcamos aquí y si estamos interesados en publicidad bueno podríamos desmarcar la opción vamos a registrar una vez registrados nos hace una serie de preguntas como por ejemplo nuestro nivel de experiencia con photoshop sólo vamos a activar el modo principiante todas estas preguntas realmente están enfocadas a temas de marketing para que las campañas publicitarias que puedan llegar te ten bien orientadas según tu sector no nosotros aquí vamos a marcar por ejemplo diseñador visual o gráfico estoy descargando photoshop para sólo yo si fuese una organización o equipo bueno podríamos activar esa opción también vamos a continuar como os comentaba todos estos campos bueno pueden variar según el tiempo en el que hagáis el curso pues hay ligeras modificaciones porque ellos van actualizando la web una vez llevado a cabo ese proceso de registro os llegará un mail a la cuenta que hayáis elegido en mi caso elegido está de aquí donde nos va a pedir que verifiquemos nuestro email esto es algo común a todas las páginas web que implican un registro nos va a pedir siempre que verifiquemos esa cuenta de mail para que bueno comprobar que todo es correcto verificamos nuestro mail envía un aviso diciéndonos que se ha verificado nuestro correo electrónico si volvemos a la página donde estábamos descargando yo en mi caso como si tengo instalado el programa de creative cloud de scott no es una aplicación que es un gestor de los distintos programas que tienen la suite en de adobe en mi caso bueno yo tengo la opción directamente de abrir ese creative cloud de scott app que es esta aplicación que tengo aquí en vuestro caso simplemente es descargar bueno ese archivo ejecutable e instalar este bueno administrador de aplicaciones una vez abierto saldrá algo parecido a esto es una primera ventana donde tenéis que iniciar sesión o bien mediante las cuentas de facebook o de google o bien mediante el usuario que hayáis creado para llevar a cabo vuestro registro en adobe como he hecho yo no vamos a ir y punto es introducimos la clave para iniciar sesión que nos va a mostrar una serie de pestañitas bueno stock viejas activos formación y apps actualmente bueno esto que es un surtidor con distintas librerías imágenes y demás en nuestro caso realmente lo que nos interesa ahora sería acceder únicamente al apartado de apps no que son las aplicaciones y donde voy a poder seleccionar esto sería lo que os comentaba anteriormente es un listado con todos los programas que incluye la suite de adobe programas como lightroom también para edición de fotografía acrobat bueno dimension es una novedad hay distintas aplicaciones que si queréis probar o bueno iniciaros en alguna de ellas siempre tenéis la opción de antes de comprar ninguna hacer una prueba aquí si os fijáis en la mayoría de ellas en las que yo no tengo actualmente instaladas me dice que si las quiero las quiero probar y por ejemplo photoshop que la que queremos instalar en mi caso me dice actualizar porque tengo la versión bueno hay una disponible nueva una nueva versión yo en mi caso voy a dejar como está la versión cc tengo actualmente la 2018 en vuestro caso bueno puede que os aparezca ya la opción de bajar incluso la 2019 entonces tendréis que activar el modo de probar que sería algo como lo que pone aquí en estos programas que yo no tengo instalados simplemente hacéis ese clic en probar y el el programita de creative cloud va a comenzar la descarga de la aplicación en sí cuando haya terminado esa descarga os va a aparecer la opción que tengo aquí por ejemplo en illustrator que dice iniciar prueba iniciar prueba aparece cuando hemos ejecutado previamente se apartado de probar aplicación una vez instalado simplemente comprobar que está todo correctamente sería acceder a vuestro iconito de photoshop para eso lo más cómodo sería buscar en windows si escribo photoshop debería aparecer no veis en mi caso tengo la versión 2018 debería aparecer ese iconito hacemos clic y ya tendríamos bueno el photoshop en versión de evaluación para llevar a cabo este curso yo creo que es una operación bastante sencilla tener el programa instalado y bueno y así en las siguientes lecciones os voy explicando realmente cómo poder configurar la interfaz y pasar manos a la obra ya a trabajar con el propio programa en sí esta era una selección sencilla pero sí imprescindible para poder llevar a cabo el curso es simplemente instalar el programita tenerlo operativo para poder comenzar en las siguientes lecciones directamente ya con nuestros proyectos y espero que bueno que os sirva todo esto de muchísima utilidad en vuestro trabajo y que yo voy a estar aquí para intentar guiaros durante durante todo el curso ya sabéis que la plataforma incluye un apartado donde podéis hacer consultas y bueno si tenéis algún tipo de problema o inquietud no algún tipo de o incluso de sugerencia podéis escribir directamente y yo yo contestaré o sea que la idea es que vayamos todos a la vez con este curso y que aprendamos lo máximo posible además también estoy muy abierto a sugerencias en cuanto a ampliación de contenidos si tenéis algún proyecto en concreto y os gustaría que bueno hiciese una lección sobre sobre cómo ejecutar ese tipo o abordar ese tipo de proyectos de toque fotográfico de tratamiento digital pues bueno estaría encantado de valorar la opción y subir nuevos vídeos tutoriales curso lo más completo posible porque porque es un poco la idea al final es una formación que queda abierta y que tenéis acceso a ella de forma ilimitada por lo tanto lo ideal es que bueno entre todos hagamos feedback y vayamos mejorando el propio curso y que no haya la necesidad de tener que matricularse en uno nuevo simplemente es ampliar y que vaya mejorando está esta formación y se convierta en un entre comillas manual de consulta que nos permita tener siempre información actualizada y si queremos recordar cualquier concepto podemos ejecutir a este a este curso de postproducción con photoshop muy orientado a la info arquitectura y a proyectos de visualización 3d no bueno nada más no me demoro en una sesión creo que corta y sencilla y espero que no tengáis problemas con la instalación del programa y ya lo tengáis todo todo preparado y configurado para poder llevar a cabo bueno este este curso nos vemos en la siguiente sesión chao y 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